Por invitación es que toda la gente nos invita No queremos dar lluvia de simonizazos Es la lluvia de panchazos para toda la manita De la 16, la gente nos acompaña Por supuesto para toda la gente bonita Que hoy es feliz de venir en este programa Y vamos a hacerlo dentro de las luchas clásicas Dentro de las luchas con el sello Por supuesto de la música de Colombia Para que nos acompañe en este programa Sí señor, hermanos González Y sonido más de que Vamos a comenzar las notas cuyas amosas Para toda la gente que nos acompaña Porque el regreso del perdedor El chiquichán de la máquina Flexionía, difendiendo El chiquichán sin miedo ¡Vámonos! ¡Venga estamos! ¡Venícenos a los martes! ¡Vámonos! 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 Nosotros decimos dentro surgo Como sonido más sobre el culo Toda la gente sonido cubana Y que el cubano Toda la onda loca Esquitos que chingan Venga la cuna de seis Júdeme Toma más malas Chico, venga Decido Aquí en la pantalla Con la gente de la zona de sabor Voz de las canas Voz de la mano Voz de chica Venela, venela Hay que ser que y Buenos a quienes van los amachitos De chico, niños de cristal Estudios en la pareja ¡Venga, chiquita! Venga como dice Fuera el santo, fuera el tractor En el vaca, torquenos, tomos En el castorio Con el chico, con el chico, con el chico Mamos todos Venga estamos todos Venga estamos todos Venga estamos todos ¡Venga! 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 Esta noche estoy pensando que te quiero Y te amo a morir Y vamos a tomar el listo a morir Toda la manzana Niños sin amor Vengan, vamos a morir 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 Con el niño el carrijo, el buscita de carijote. Ahora, ¿y qué os fijamos? Hoy nos va con más de vez de las pantallas. La gente vive, poniendo fuerza a la tiza. Y dice, venga el acuerdido, el último acordeón. Niño sin amor, vengan. Venga que estamos de cima niña. Vamos a echarnos nota. ¡Vámonos! Vamos a la cosa de caladito, lo siento. Para que te despido, bienvenido. Se hace. Bonito acordeón. Se hace. Se hace. Venga que estamos. Eh, 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 eh. ¡Se dice nueve! Ya nos acabó, ya nos damos los perros de Santacruz. ¡Estamos con el mismo! ¡Vámonos! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Animes, años de los niños sin amor! ¡La gente de Ciudad Gótica! ¡Sonido fanático, la voz del diablo! ¡Hermanos González, la máquina de la sacha! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Sonido fanático, la voz del diablo! ¡Venga, dice! 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 ¡Venga, dice!